¡Suscríbete al canal! ¡Llevo una bolita para ver cómo es! ¡Y ese bachito! ¡Llevaré! ¡Llevaré! Guapita es aquí sin leña porque tú no me quieres Guapita es aquí sin leña porque tú no me quieres Mira ese corazón, solterito para ti Mira ese corazón, solterito para ti Solterita guapita, ven bailemos conmigo Solterita guapita, ven bailemos conmigo Solterita guapita, ven gocemos conmigo Solterita guapita, ven gocemos conmigo Ey solterita guapita, ven bailemos conmigo Y ven gocemos conmigo Eso, esa bachita, esa bachita, esa bachita Esa bachita, mi amor Último año de te gusto, que ya te haces casar Último año de te gusto, que ya te haces casar Cuando coja tu marido, que ya no te ha de tener Cuando coja tu marido, que ya no te ha de tener Ahí me recordarás, ahí por mí llorarás Llora, llora guapita, así como yo llore Llora, llora guapita, así como yo llore Con sentimiento y amor Ey tú Y sin parar Oye Y corre, que te piso, corre Y corre, que te piso, corre Y corre, que te piso, corre Y corre, que te piso, corre, 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 corre ¡Qué bonito! Y dónde, y dónde, y dónde está los solteros ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Esos solteritos, ¡qué bonito! Hermosa flor, la ciudad, en el campo, por activar la estrella de mi corazón Hermosa flor, la ciudad, en el campo, por activar la estrella de mi corazón Gracias a Dios mío por regalar un amor, que tanto lo amo con todo mi corazón Gracias a Dios mío por regalar Gracias a Dios mío por regalar un amor, que tanto lo amo con todo mi corazón ¡Escúchalo! Eres hermosa como la flor, bello yo, yo soy tu dueño y soy tu jardinero Eres hermosa como la flor, bello yo, yo soy tu dueño y soy tu jardinero Desde mi corazoncito es para ti, tú eres mi vida, te amo y mi corazón Desde mi corazoncito es para ti, tú eres mi vida, la dueña de mi corazón ¡Oh! Y peníten distribute' ¡Oh! Y hacerte enojar y un poquitito Para hacerte bailar también Coise Y sa, 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 bañadito Sa, 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 bañadito Sa, 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 bañadito Sa, sa, bañadito La putada y el taco, la putada y el taco La putada y el taco, la putada y el taco Ay suelita, suelita Yo quiero a su hija Ay suelita, suelita Yo quiero a su hija Aunque tú no me quieras Robándome de irte aquí Aunque tú no me quieras Robándome de irte aquí Te jodiste, suelita Aunque tú no me quieras Robándome de irte aquí Y nunca me verás Amorcita mi vida Quiero casar contigo Amorcita mi vida Quiero casar contigo Aunque tu mamá no quiera Vámonos lejos de aquí Aunque tu mamá no quiera Vámonos lejos de aquí Ey tú Es un sentimiento con amor Marcando la tuerencia Sin parar, sin parar Así, 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 así corazón Daré nomás, daré nomás Daré nomás Dulce como el caramelo Mi vida Rica como la manzana Amorcita De tu sabor Dulcecita mi vida Este corazoncito se enamoró De tu sabor Dulcecita mi vida Este corazoncito se enamoró Cantando así Bailando así Yo de ti me enamoré Cantando así Bailando así Yo de ti me enamoré Cantando así Bailando así Yo de ti me enamoré Cantando así Bailando así Yo de ti me enamoré Cantando, bailando así, en tu pueblito te conocí va a pritar Eso no creí yo Esta luma para abajo en mi vida, es que me cura más nada Eso sí, esta luma para abajo en mi vida, es que me cura más nada Eso sí, yo como no soy pendejo, eso sí, por el ritmo he decidido Eso sí, yo como no soy pendejo, mi vida, ya que ya que de seguida Eso sí, cantando así, bailando así, en tu otro lado Muy buenas tardes Ecuador, ¿cómo estamos pasando? Y en la provincia de Bolívar, provincia de Cotopaxi Lo hice, sentando, 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 sentando Saltando, 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 saltando Y ese pasito Adentro y afuera, adentro y afuera Adentro y afuera, adentro y afuera Fuentecita, fuentecita, fuentecita guapita Hermosa como las flores guapita Dulce como el caramelo, mi vida Hermosa como las flores guapita Dulce como el caramelo, mi vida De tu mirada tan tierna, mi vida Este corazoncito se enamoró De tu mirada tan tierna, mi vida Este corazoncito se enamoró Y hoy en los enamorados Salt, salt, salta conmigo Salt, salt, salta conmigo Salt, salt, salta conmigo Saltadito Si eres solterita, baila conmigo Si eres solterita, goza conmigo Si eres solterita, baila conmigo Si eres solterita, goza conmigo Saltadito, soy guapita, mi vida Yo no vengo casadito, eso sí Saltadito, soy guapita, mi vida Yo no vengo casadito, eso sí Y te casaste por estrecho y venganza La igua peitada y llora por verme con otras Solo pensaba preguntando de dónde eres y cómo te llamas ¿Cómo dice? ¿Qué hace pasito? Chévere, chévere ¿Qué hace pasito? Chévere, chévere ¿Qué hace pasito? Chévere, chévere Te casaste por estrecho, mi vida Cuando eres solterita, mi vida Maquillada, perfumada, nada más Cuando eres solterita, mi vida Maquillada, perfumada, nada más Y ahora que eres casada, mi vida Ojitos muertos y llorando te veo